Hola que tal amigos, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de El Ganso Informativo arrancamos ya la transmisión y ya está también con nosotros Nacho el día de hoy. Nacho, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes Mauricio, buenas tardes a todo nuestro territorio que nos escucha el día de hoy en El Ganso Informativo y hoy tenemos un muy gran programa, vamos a continuar hablando sobre la polémica en torno a Pedro Salmerón, que bueno, sigue desatado, hoy el presidente salió a defenderlo, pero aún así la verdad es que sí está muy fuerte. Por cierto, han bloqueado la cuenta de Twitter del empresario Salinas Pliego por acoso selectivo, vamos a hablar sobre ese tema. La dentista experta en COVID se ha lanzado contra mí, me dice que solo tengo dos neuronas por el hecho de que la evidencia, vamos a hablar y escuchar también lo que dijo, por cierto, el partido de Noronha se ha vuelto aliado de, ¿Qué creen? Felipe Calderón y Nojosa, así es, Noronha y Borolas, por increíble que parezca. Monreal se aferra al hueso, no quiere dejar la coordinación, a pesar de que Adán Augusto ya fue a visitarlo a decirle, ahí nos vemos, ojo con el dato, mientras promueve amparo a favor de este, su mano derecha, acusado de homicidio. Por cierto, también el día de ayer se lograron las firmas ya para la revocación del mandato, y bueno, Ciro Muriel ha hecho, pues, enardecidos por esta razón. Mariana Rodríguez y Samuel Garcida en graves problemas, ahora sí, con el tema del DIF, hoy el presidente López Obrador habló sobre este, esta adopción, este, temporal. Por cierto, también el presidente confirma que se ha cancelado el primer contrato a Iberdrola, están enfurecidos los españoles, y Mauricio, vamos a ver cómo un periodista, Leonardo Suebel, se volvió tendencia internacional por la vez que algo que dijo. Bueno, estimarse el día de hoy en el canal informativo. Así es, Nacho, como siempre, mucha, mucha información en este espacio, les invitamos antes de continuar, si no lo han hecho, no se van a arrepentir, suscríbanse a este canal, tenemos información todos los días, también les agradecemos mucho esas manitas para arriba, esos likes, que nos ayudan mucho en estas redes sociales para darle vuelta a los, a los temibles algoritmos de las redes. Mauricio, vamos a arrancar con este chisme de, de Leonardo Suebel. Leonardo Suebel es un periodista que la verdad es que es muy este excesivo, honestamente, en sus análisis. Con ruidos. Sí, sí, pero bueno, la verdad es que por alguna razón tiene un noticiero allá en este telediario, allá en Monterrey, ¿no? Entonces, este, en ese noticiero hizo una de las momentos de la televisión más extraños y raros que hemos visto cuando explota en cadena seis, en telediario, porque la gente no usa cubrebocas. La verdad es que es increíble. Vamos a verlo. La libertad no te da derecho a fregar al próximo. Ustedes, malditos, antivacunas, rola, brinquedales, lo dejen de las caballeras. Pónganse, el maldito cubrebocas, y dejen de estar creando al mundo. Sí, tú, a tu vacuna, eres un imbécil, porque el cubrebocas es... Y bueno, lo interesante, Mauricio, no solo es esto, sino se volvió tan sui generis que los talk shows, este es Jimmy Kimmel, Estados Unidos, empezó a hacer referencias sobre este tema, por eso está subtitulado en inglés, y estamos escuchando que están aplaudiendo, son el público en vivo, ¿no? Y no solo Jimmy Kimmel, también este otro cuate, ¿cómo se llama? ¿No? Otro, otro de talk show, igual famosón. ¿Ah? Este, híjole, se me van los nombres, pero... Pero ahorita te lo busco, este... O sea, ayer se volvió tendencia de esto, saliendo ahí, este, este personaje, Hernando Chevelle, de esta manera, pues, en otro momento épico de la televisión, últimamente había momentos épicos como estos de Quadri, y ahorita este güey, que dices, caray, es increíble, es, caray, es el, no, Fallon, Jimmy Fallon, Jimmy Fallon también, igual estuvo, y se volvió, bueno, pues, tremendamente popular en Estados Unidos, porque los gringos también, bueno, en particular estos medios liberales, vamos a llamarle así, sí, sí, son están, son muy duros contra los antivacunas, ¿no? Y este, porque ahí es, ahí sí hay un debate muy fuerte entre los que se quieren vacunar, los que no se quieren vacunar, este, y bueno, pues, ellos son así, ¿no? Les gusta siempre fregar a los antivacunas, pero bueno, sí se volvió este Shuevel, tendencia por esa razón. Sí, Shuevel, eh, están corrigiendo en el chat, Nacho, y sí, creo que sí, es en telediario, pero en Guadalajara, porque él está en Guadalajara. Ah, Corbin y Camel, así Corbin. Y este, Shuevel es, incluso él tenía un canal de YouTube, él estaba manejando el canal de Pueblo Informado, cuando ya tenía, ves que tenía una conductora antes, se me fue el nombre. Eh, y Shuevel ocupa ese canal de Pueblo Informado, y ahí estuvo un buen rato hasta que, pues, desapareció, ya dejó de tener ese canal, y luego, pues, ya resulta que termina ahí en telediario. Pero de las pocas veces que lo vi, así es él, o sea, parte de su distintivo es así como que se le reviente la vena de la frente y hacer ese tipo de escándalos. Solo de todos los que ha hecho, es el que le pegó más, o hasta el momento es el que más le ha pegado y lo ha viralizado, porque la verdad es que sí, lo que nunca pudo hacer en YouTube, yo creo que en telediario, porque no habíamos escuchado hablar de él hasta ahora, fue justamente esto que hizo, ¿no? Pero, eh, así, así lo hace siempre, digo, quienes no lo conocen piensan que se enojó en ese momento, pero así siempre ha sido, siempre es una característica de este señor de Shuevel. Y bueno, ya llegó incluso a, bueno, a estos talk shows estadounidenses, que la verdad es que sí tienen mucha audiencia. Bueno, bolso, también el otro tema, fíjate que el día de hoy, Ricardo Salinas Pliego confirma en el Instagram que le han bloqueado su cuenta de Twitter, ¿no? Y bueno, en gran medida nos echa, bueno, me echa a mí la culpa, este, esta es la cuenta de Instagram, ¿no? Y pone así, se habrán preguntado por qué no ha escrito nada en Twitter este último día, hay quienes ya hasta dicen que estoy enfermo. La verdad es que hay personas que buscan promover sus ideas y silenciar las ideas de los demás, y grupos de personas que se lavan, se llevan y no aguantan. Ellos organizaron y denunciaron mi última publicación como si fuera acoso selectivo. Yo quería hacer un concurso de memes y no me dejaron, me bloquearon parcialmente la cuenta, de todos modos, ya estoy viendo qué hacer, así que pronto me tendrán de regresar en Twitter. Lo que me parece un logro es entender que Twitter sí bloquea las cuentas de quienes nos defendemos de los ataques de idiotas, vamos a llamar así como la bruja Dresser, el señor Chapo Cerdo, o sea yo, mi perrita Simeona, que es Simón Levy, los grupos a los que no les parece que diga que el INE debe morir, y otros idiotas como la cuenta de gatitos contra desigualdad. Una cuenta donde abiertamente se ponen de acuerdo para censurar mi voz en Twitter y no bloquear las cuentas de quienes por año se han dedicado a golpear, acusar y mentir, pero haciendo entendido de esto va la mía. Me dicen que lo que hicieron fue organizarse y denunciar cada tweet como acoso selectivo, por si ustedes les quieran hacer lo mismo, y ponen, bueno, entre ellos mi cuenta, para que me denuncien si quieren, ahí están. Estaré aquí en mi cuenta de Face, en Insta y en TikTok leyéndolos y platicando con ustedes mientras resuelve el tema de Twitter, a los que les duele que les diga la verdad y se oponen a todo lo que no sea como ellos quieren. No me voy a ir, aquí estoy, y señores, aquí voy a seguir, I'll be back. Y bueno, bla, 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 y efectivamente, Mauricio, este es el mensaje que te manda Twitter cuando incumple las reglas que pone, ¿no? Tú, hola Ricardo Saleras, tu cuenta se bloqueó por incumplir la regla de Twitter, específicamente por los siguientes motivos, incumplir las reglas que prohíben el abuso y el acoso. No puedes participar en situaciones de acoso dirigido a una persona ni incitar a otros a hacerlo. Esto incluye desear o esperar que alguien sufra daños físicos porque al final estaba haciendo un concurso Ricardo Saleras Pliego, haciendo memes contra mí, e iba a pagar hasta mil dólares por al ganador de los memes. Un claro, evidente, obvio, ¿no? Tema de acoso selectivo, abuso, es precisamente esto, lo que las plataformas son las que vigilan mucho. Yo no pensé, yo sí había anunciado la cuenta de Ricardo Saleras Pliego y al principio me dijeron, no, no, no pasa nada. Pero lo sé, yo no pensé que Salinas Pliego siendo multimillonario lo fueran a bloquear, ¿no? Pero pues debe reconocerse que sí lo hizo el Twitter. Bueno, es que ya también se estaba pasando, ya empezaba a ser noticia internacional el tema y bueno, ahorita pues bloqueado, cuando menos una semana, todavía no se le han eliminado la cuenta, pero sí, seguramente una semana estará bloqueado Salinas Pliego y ahorita, bueno, pues, pues dice que quién sabe qué más va a hacer. El problema es que si regresa al Twitter y hace lo mismo, pues le van a aplicar una sanción todavía mucho mayor. Sí, ya tiene el antecedente, ¿no? Sí, cuando menos queda, pues, esta, este ejemplo de que a pesar de que todo el poder económico, de la influencia que todavía mantiene, de ser dueño de una televisora, pues, y a pesar también de los vínculos que los poderosos terminan teniendo con estas grandes empresas, finalmente tocaron a Salinas Pliego. También hay que decirlo, Nacho, Salinas no ha querido jalar con el grupo de empresarios de la ultraderecha, él siempre se ha mantenido, ha mantenido una distancia, incluso por eso también estos mismos grupos han impulsado campañas en contra del propio Salinas Pliego. Hay entre, los ricos también lloran, dirían, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, por ahí también están aprovechando para, para desquitarse un poco con él, pero bueno, aquí lo importante es que este asunto se tiene que vigilar mucho, digo, esto que escribió Salinas, si bien ya se había excedido en los insultos, yo creo que muchos tweets de los que escribió antes debieron haber sido castigados por la propia plataforma, por la manera en la que se refirió, y no solo a ti, sino a varias personas, la verdad es que, no sé si la ociosidad, no sé si la enfermedad, no sé si, si finalmente quien manejaba la cuenta le dio el teléfono y, y empezó a escribir tantas cosas absurdas, ridículas y ofensivas, que, bueno, también era yo creo que inevitable, se tenía que ponerle un límite, vamos a ver qué decía Salinas Pliego, pero sí, a él le duele mucho porque ahí es en donde estaba haciendo más ruido en el Twitter, aunque es una red más pequeña, pero es como que la que genera las reacciones más inmediatas, y yo creo que, sí, sí le ha de haber dolido a Salinas haber perdido su, su cuenta de Twitter una semanita. Sí, claro, y bueno, al final, este, pues, es interesante, ¿no? Como de todos modos, pues alguien con tanto poder mediático, al final, cuando llega a esta plataforma, pues, se es tratado, pues, como alguien, otra cuenta normal, a nosotros también nos han bloqueado cuentas, en particular en el Facebook, nos han demonetizado por una serie de cosas, o seguramente ustedes también, y bueno, ahora le toca a Salinas Pliego, este, bien que, pues, ahí no tiene esta impunidad con la que está muy acostumbrado a manejarse, obviamente en Tabas Teca nunca aparecería nada así, pero bueno, ahora sí en Twitter, que no es un medio, pues, ahora está, bueno, pues, sufriendo enojado, y bueno, pues, si regresa, tiene que portarse bien, si no, pues, es una realidad. Bueno, antes de seguirle, recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio, y bueno, vámonos a otro tema, fíjate que la dentista experta en COVID, ah, es que la verdad es que todo el mundo me echa la culpa últimamente, nos echa la culpa. Sí, todos, todos, sí, la verdad es que... Caray, es que se acumula. Ya. El día de ayer o antier, o sea, ya, oídete de los youtubers estos buitres, caray, o sea, esos son los menos que los que los, los, los que menos, este, me importan. Que también les han bloqueado cuentas y ya vas a ver que van a terminar echándonos la culpa también. Ah, sí, sí, ya te he cobrado la cuenta. Sí, la verdad es que, pues, es que sacan el cobre, la verdad es que sí se dejan ver muy mal, y, y uno, pues, nada más pone su sonrisa, y se acabó. Sí, y fíjate que, este, o sea, el día, mira, este día, ya hay por frente. Hace unos días estuvo la dentista experta en COVID, y la verdad es que no es un insulto decir que es una dentista experta en COVID, con Carlos Alarraqui, ¿no? Y aquí está su momento en que participó. Y bueno, vamos a escuchar una partecita, porque hay dos momentos en donde habla de mí. De entrada, dice, lo ponen así, la doctora Larry Young responde a los iletrados, iletrados, del Chapucero, Atolini, Noroña, y más. Vamos a ver una partecita de esto, que también es otro momento, pues, de furia de la doctora experta en COVID, la dentista experta en COVID, en contra de, pues, varios, entre ellos, yo. Ahora, Gloria, primeras preguntas. ¿Me puedes explicar por qué te han madreado tanto estas últimas dos semanas? ¿Y quién te ha madreado y por qué? Sí, los por qué, bueno, me han estado golpeando desde hace muchos meses, desde que salió el hilo un daño irreparable, he estado sujeta a unos ataques impresionantes, o sea, Héctor de Mauleón escribió al respecto, Pamela Cerderi escribió al respecto, he sido amenazada de muerte, violentada, este, recibo mensajes como, vuelves a abrir la boqueta, vamos a poner un aval en la cabeza, por ejemplo, este, y este tipo de situaciones. Ahora, conforme el tiempo ha ido avanzando, esto se ha vuelto cada vez más empático, y entonces ahora es toda la, 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 eh, gente, eh, afina la 4T, tengo todo en una lista, o sea, este señor Jorge Gómez Naredo, Luis Guillermo Hernández, Antonio Antonio Colín, Pedro Salmerón, Julio Cerroa, José Merino, los periódicos, Revolución 3.0, El Soberano, y la revista Polemón, me dedican portadas por lo menos una vez a la semana, ¿no? O sea, bueno, tal vez exageré, ¿no? Tal vez no una vez a la semana, pero me dedican frecuentemente portadas con reportajes, que además hay otro parte que se llama, y se hace llamar El Chapucero, o algo así, este, que tiene un canal de YouTube, y suben videos sobre mí, en YouTube, armando toda una serie de teorías de conspiración, que yo estoy contratada por Felipe Calderón, que la industria farmacéutica me tiene pagada para que yo diga ciertas cosas, que Claudio X. González me tiene la nómina, este, no sé, algunos de ellos son funcionarios públicos, así. Yo no le hago muchos videos, pero sí, efectivamente, Mauricio, ¿me ves? Sí, sí. Es que, ah, bueno, efectivamente, sí le hice un video sobre el uso de farmacéutica, pero bueno, no solo hablo, rápidamente no solo hablo eso de mí, en otro momento, dijo que tengo nada más dos neuronas, y cuando hacen sinapsis, no llegan a hacer sinapsis, no sé, vamos a escuchar lo que dijo también la identista experta en COVID. Porque ha sido una serie de difamaciones tan absurdas algunas, no sé de dónde, este, este señor, el chapucero, no sé cómo le se llama, así se llama, no, así se hace llamar, pues, Ignacio, Ignacio Rodríguez el sapucero, ¿no? Este, este señor, este es todo una lista, ¿no? Ahora me ataca un tal Pito Zurita Carpio, un Abraham Mendieta, un, este, estos moneros, este, este, Hernán Gómez Gruera, es decir, esto es una pandilla, vamos a decir, y utilizan sus medios de comunicación para generar esta, este odio en mi contra y armar campañas que es realmente, a veces no puedo creer que alguien lo crea, es decir, él tiene toda una teoría de que la industria farmacéutica me tiene la nómina, ¿no? El otro chapucero está poco original y realmente como que sus dos neuronas no llegan del todo a ser sinapsis, y inventó un rollo como de que la industria de la comida chatarra a mí me paga para que yo diga que, ¿cuándo he dicho algo a favor o a contra de la comida chatarra? No sé, ¿de dónde sacan semejantes? ¡Párate! La verdad es que, dos veces lo dijo, lo mismo, se ve que le dolió lo que escribimos aquí, ¿no? Acuérdate que enfrentamos a sus páginas, a la página web de su propia función, y después cómo está financiada por otra fundación que se llama FunSalud, en donde están las grandes farmacéuticas, y efectivamente está gente, este, directores de la Coca-Cola, o sea, al final, efectivamente, ellos financian a la Laura y Anne, y sí le dolió muchísimo, porque dos veces me dijo que, mis dos neuronas no llegan a ser sinapsis, y se saturan la conspiración, pero ahí es claro y evidente, ya lo pusimos la vez pasada. Sí, digo, aquí lo que, de lo que hablamos, lo que hacemos, es, pues, dar a conocer la información, incluso esa información que aparece en su propia página web, nadie la está inventando, no la sacamos de la manga, no es una famosa filtración, no es alguien que nos pasó un papelito, y nos dijo, miren, aquí están los patrocinadores, no es lo que ellos publican también, porque tienen que cumplir una serie de requisitos como ONG, sobre todo en esto de revelar de dónde están recibiendo dinero, de dónde están recibiendo este patrocinio, y por eso es que se tiene que también, también conocer esta lista, y ahí están los datos. Digo, ella no se atreve a decir que toda esta información sale, justamente, de la página de esta ONG que ella coordina, así como tampoco se atreve a, pues, a decir y hablar sobre la manera en la que ella, siendo dentista, se presenta como experta en COVID, como otros matemáticos, hacen exactamente lo mismo, como ingenieros que no tienen nada que ver con la enfermedad, están trabajando con esta ONG, y que, pues, se presentan como expertos, y lo peor de todo es que, en esta estrategia que tienen los medios de abrirleles espacios, pues, se convierten en los grandes expertos, en los medios de comunicación, que es, pues, pues, lamentable, porque finalmente terminan desinformando a mucha gente sobre lo que está sucediendo en nuestro país y el mundo, porque esta pandemia no se puede entender nada más con lo que sucede en México. Muchas cosas que explican, que dicen aquí, de que es que están creciendo los contagios porque el presidente no cerró las fronteras, que es, por ejemplo, una de las críticas que hacen siempre, ¿no? Bueno, pues, si en los otros países cerraron las fronteras y tienen los mismos problemas, si no es que peores. O sea, queda evidenciado que la solución no era cerrar así las fronteras, son cosas que se tienen que analizar así, y que esta experta, pues, no, trae, obviamente, trae una agenda, y está haciendo muy buen negocio también, esto me queda muy claro. Claro, ¿no? Y bueno, cuando Mauricio dice la, esta dentista experta en COVID, que no te pongas la vacuna china, ponte la moderna, la de Estados Unidos o la Pfizer, caray, o sea, no tiene nada que ver eso con una evidencia científica, no tiene nada que ver, no te pongas la vacuna rusa, ponte las de Estados Unidos. Pues, claro, o sea, ¿por qué? Porque en este consejo, por ejemplo, es FunSalud, ahí están los farmacéuticas de AstraZeneca, las de Janssen, las de Johnson & Johnson, ahí están, o sea, hazme el pa' boca, y claro, no están las empresas chinas y rusas, y bueno, pues, obviamente. También, por cierto, hay una parte, Mauricio, muy buena, este, no sé, que dice, precisamente, hace referencia a que es una dentista, y que por ser dentista, tiene toda la capacidad para opinar sobre el COVID, es, es fascinante, déjame buscarla, porque está al final, yo me quedo así, ¿verdad? Eso es que ya quedó evidenciado, ¿no? Sí, dice, yo sí soy dentista, me encanta mi, 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 mi labor, y estudié, y por esa razón, dice, tengo lo suficiente capacidad para opinar sobre el COVID. Ay, chinga, no, pues, está muy bien, pero bueno, ya acepta, antes eso no lo aceptaba, y bueno, por eso le decimos, la dentista experta en COVID, y eso no es un insulto, son hechos que incluso ella ya misma, pues, tiene que aceptar. Sí, no, pues, es que ya no le queda de otra, al principio, pues, lo ocultaba, no lo mencionaba, y ahora que ya también, ya es un tema de conocimiento general, pues, ya tiene que admitir que sí, pues, es dentista, y ahí ya lo disfraza, ya lo adorna, ya lo explica, ¿no? Para justificar que incluso escribió un libro sobre el tema de la pandemia, es que es increíble, pero bueno. Y bueno, es que estos son los expertos, son los expertos que siempre contratan para hablar del tema energético, para hablar del tema financiero, para hablar sobre la inflación, son los expertos a los que recurren los medios, es preocupante que los medios recurran a este tipo de personas, porque bueno, pues, obviamente, ya sabemos todo lo que hay detrás, pero, pues sí, ya, ya la presión es tal, ya la exhibida es tan importante, tan grande, que ahora, pues, ya nada más le queda hacerse la víctima, ¿no? Que pobrecita del mundo está en contra de ella. Sí, pero sí, sí le dolió mucho el, lo de la, que se haya exhibido finalmente, que ella, pues, es financiada por esta Fundación Salud, que al mismo tiempo es financiada por las grandes farmacéuticas, y por lo tanto, pues, ella es financiada por esas grandes, le dolió un montón, pero bueno, ya, ni modos, más, más, este, hate que me tiran, ya, 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 ya me estoy acostumbrando.